Sofía Reyes. A ver, nos da una Sofía Reyes coquetona. Uy, qué chulo es eso. No es por presumir, pero José Aquillo está soltera. Todas las demás igual. Todas las demás igual. Más de perro, claro. Vamos con la música, chulo. No me sentaba a los mamás. No, 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 no. Si quieres ver, no quieres ver, no quieres ver. Si quieres ver, no quieres ver, no quieres ver. No, 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 no. Un, dos, tres. Si te voy un beso y haces a mi que te dime. Un, dos, tres. Ahora descuenta. ¡Uuuh! 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 ¡Frente, va! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!